Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Amor, yo te hago el favor, con su amiga se sube Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Amor, yo te hago el favor, con su amiga se sube Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Amor, yo te hago el favor, con su amiga se sube Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Amor, yo te hago un beso, que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte, tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor, yo te hago el favor Te le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Te le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Te le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Te le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y amor Te le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor Yo le digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repasí amor, yo te hago el favor Con su amiga se subió la madrón, malijo y clico, tarrita mami como marrón Yo le digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repasí amor, yo repasí amor Yo le digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repasí amor, yo te hago el favor Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso, más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor Yo le digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor, yo te hago el favor Le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor, yo le digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor Le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor, yo te hago el favor Le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor, yo le digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor, yo le digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor, yo le digo que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repas y le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a soltarte Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo repasí Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repasí